¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión, en el segmento de finanzas, te daré alguna recomendación respecto de las tarjetas bancarias, particularmente las tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Sobre una incidencia peculiar que podrá acontecer en estas épocas y tiene que ver mucho con la clonación de las tarjetas bancarias, o bien cargos, consumos no reconocidos en nuestros plásticos. De la importancia que debes de saber que una clonación de tarjeta se lleva a cabo a través de aparatos como se le conocen como skimmer, donde vacían toda la información de la banda magnética y realizan compras a través de otro plástico, el cual cuenta con toda la información de tu plástico. De ahí la importancia de que no pierdas de vista al hacer algún tipo de operación o transacción. Esto implicará también tener la seguridad de que todas las operaciones que tú realices de manera constante se lleven a cabo de acorde a lo que tú has solicitado. Estar al pendiente de tu estado de cuenta. Y algo muy importante, actualmente puedes descargar aplicaciones que te permiten dar seguimiento de manera oportuna respecto de tus operaciones en tus tarjetas bancarias a través de tu celular. Estas aplicaciones son gratuitas y puedes ver en tiempo real todas las operaciones que realizas. Si ya fuiste víctima de una clonación o cargos no reconocidos a tus plásticos, te recomiendo primeramente acudir a tu institución financiera. La institución financiera cuenta con una unidad especializada de atención a usuarios, mejor conocida como UNE. Está estipulada en la Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros y tiene como objetivo defender tus derechos en relación a algún cargo de consumo que no hayas reconocido o alguna incidencia con tu producto financiero. Particularmente con clonaciones y cargos no reconocidos, es importante que conozcas. Estas unidades especializadas se encuentran en cada una de las sucursales bancarias. Pregunta por la unidad especializada, quien tendrá que atender en relación a tu reclamación que tú presentes. De acuerdo a la Ley de Conducef, estas UNES tienen 90 días, 45 días para darte una respuesta en relación a tu reclamación. Recuerda que si tú no reconoces estos cargos en tus tarjetas de crédito o débito, debes formular tu reclamación. Asimismo, si no cuentas con elementos necesarios, inclusive particularmente la tarjeta de crédito, recuerda que la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros contempla un procedimiento muy importante para en caso de operaciones activas. Esto hablándose en relación a las tarjetas de crédito. Si te aparece un cargo a tu tarjeta de crédito o te clonaron y genera algún tipo de inconformidad, lo más importante es que presentes tu reclamación en los términos de la Ley de Transparencia. Esto con el objetivo de que no te generen intereses, comisiones respecto de este cargo. Lo más importante es que estarás protegido en tu próximo mes, cuando tú recibas tu estado de cuenta, aparecerá el concepto en aclaración o en disputa y esto generará una certidumbre porque está en aclaración esta inconformidad sobre cargos no reconocidos o clonación. En el plazo de los 45 días, te tiene que dar la respuesta a la institución financiera. Tendrá que formar un expediente. Lo podrás consultar durante este plazo que dura la aclaración, que son los 45 días, y habrán dos resultados. El primero es que si del análisis se determina que tú no hiciste estos cargos o fue realmente clonada la tarjeta, te van a realizar la bonificación de los cargos. Pero si en caso de que la respuesta sea negativa de la institución financiera, no te preocupes, tienes todavía un procedimiento muy importante que es ante la CONDUCEF y se inicia un procedimiento de conciliación citando a la institución financiera para poder llegar a un acuerdo. Lo más importante, amigo televidente, en el uso de los plásticos y las tarjetas bancarias es no perderlas de vista, ya que de eso depende nuestra seguridad y certeza con la que utilizamos los productos financieros. Muchas gracias.